Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Canadá 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo 11 de junio, es decir, este fin de semana, se disputará el Gran Premio de Canadá de la temporada 2017 de Fórmula 1 Será en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, un circuito que como sabemos es un circuito semipermanente Y bueno, también podemos decirle semi callejero Y bueno, recordemos que una de las grandes anécdotas de este circuito es el tradicional Muro de los Campeones Ya que en el año 1999 chocaron 3 campeones, fueron el campeón de 1996 Damon Hill El campeón de 1997 Jacques Villeneuve y el múltiple campeón alemán, que en ese entonces tenía solo dos campeonatos, Michael Schumacher Y bueno, y como sabemos Sebastián Fettel continúa siendo el líder de la clasificación general Junto con Ferrari, que lidera el campeonato de constructores Y bueno, espero una gran lucha entre Ferrari, Mercedes y Red Bull Y espero que le vaya muy bien a Ferrari nuevamente como le ha ido en el Gran Premio Mónaco Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao